Mano dura contra el abuso. Indecopy pidió que se inmovilicen las cuentas de las editoriales implicadas en irregularidades en la venta de textos escolares tras las denuncias presentadas ante los medios de comunicación. El objetivo es resguardar los intereses de los padres de familia. Es la medida cautelar, es una medida preventiva en garantía justamente de poder garantizar que en el momento dado que se establezca una posible devolución por el pago en exceso, esto se materialice. Las editoriales Santillana, Corefo, Bruño y Hilder habrían concertado con algunos colegios la venta de libros a precios excesivos para obtener ganancias indebidamente. Para sorpresa de muchos, esta falta no está tipificada como delito. Y por ello es que justamente la Cámara Peruana del Libro ha solicitado que el Congreso pueda dar una ley donde se tipifique esta conducta y de esa manera puede ser sancionada en un futuro, pero actualmente no lo está. El Ministerio de Educación también ha tomado acciones inmediatas respecto a esta práctica ilegal y pidió la intervención tanto del Congreso de la República como del Ministerio Público. Por supuesto ya hemos solicitado a la Fiscalía de la Nación que interponga las acciones penales del caso para estas personas. Y en este caso el mecanismo que debe salir en esta semana, confiamos, con el Congreso es para que los padres de familia puedan elegir de una terna de textos que defina cada colegio. La Asociación de Consumidores y Usuarios, ASPEC, explicó que debido a la concertación los textos escolares se venden por el doble o el triple de su precio real. Estas editoriales han inflado deliberada y artificialmente el precio de los libros para dar un margen para el pago de estas comisiones ilegales. Nosotros estamos denunciando porque esto implica una violación del Código del Consumidor. En el año 2010 la Cámara Peruana del Libro instituyó un tribunal de honor para evitar estas malas prácticas. Si se comprueban las denuncias, las editoriales serán expulsadas de la organización.